Pues sí, soy súper fan tuyo. ¿Qué me dieron? Por ejemplo, tengo, es que te tengo hasta en el fondo de mi pantalla. Estoy súper emocionado. ¿Ya? Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? Mucho gusto, Shushu, Shushu Don. Bueno. Igual, mucho gusto. Yo presentándome solito ya y toda la onda. Oye, pues yo encantado de poder compartir este proyecto contigo. Estamos platicando hace un momento de que no me la creo, ¿verdad? Si notas un poquito de que me emociono mucho es porque, pues sí, soy súper fan tuyo, ¿verdad? Te veía desde chiquillo. Digo, somos de la edad, ¿no? Pero, o sea, es súper, súper padre. Yo ahorita me voy a tener que ir. Ay, muchas gracias. Pero creo que los puedo dejar para que se vayan como entendiendo y ya cualquier cosa ahorita regreses. Bueno, no, pero cualquier cosa ahorita regreses. Sí, ok, ok. Muchas gracias, Shushu. Adiós, paquero. ¿Qué programas has visto? Uy, muchísimos, muchísimos. Bueno, me acuerdo que fue como de los primeros, el de Burundis, el reto Burundis. Guau, no, mamá. Sí, me encantaba. Yo tenía que terminar de participar así. O cómo apuntar el péndulo, ¿de acuerdo? ¿Estás lista? Y esto comenzamos con el reto. A eso íbamos como a tener como una sección de retos como de juegos. Y uno de los que yo quiero proyectar es como el reto Burundis, ¿sabes? Digo, ya no va a ser reto Burundis. Va a ser como un show y Wendy, ¿sabes? Algo así que los dos dejemos, ¿no? Sí, es cierto. Le hacíamos reto Burundis. Ya me acordaba. Me acuerdo, me acuerdo. Oye, pero como, o sea, a ver, primero, el de Reto Burundis tenía una producción así gigantesca. O sea, era un foro enorme. Es más, era el foro, creo que el de otro rollo. O sea, vamos a tener un foro así, porque yo tenía entendido que vamos a tener algo más chiquito. Sí, sí, va a ser digital. Ya ves que todo es moderno, ya va a ser como que animaciones, vas a ser como que todo digital y te mojas y ya sientes que te mojas, pero no te mojas. Es lo que yo quiero proyectar contigo. Ajá, sea muy visual. Esa es la palabra visual. Porque tú vas a ser muy visual, ¿no? El atractivo visual, vaya, también. ¿Va a ser para niños? No creo. Sí, sí, sí. No, no, no. O sea, sí quiero que sea para niños, pero también que lo vean gente grande o de mi edad, vaya. Los hombres lo van a ver por ti, ¿no? Digo, y las mujeres también hoy en día, ¿no? Todo tipo. Y los niños, pues, despiertas como que esa, como la onda de TikTok que también los ven para hacerlo. Y más que va a ser como muy visual. Porque también, este, me acuerdo muchísimo de Código Fama, que estuviste ahí. Código Fama, Código Fama, no sé si te acuerdas de tus programas, ¿no? Tú lo viviste. Código Fama. Ándale, ándale. Código Fama, Código Fama, Código Wendy, los códigos somos... Pero es que no puedes copiarte eso porque está registrado. Quieren una orden de arresto para Hugo, Suiz y Jamo. Ah, debe ser griego. Creo que no me explicaron bien. O sea, no me explicaron qué íbamos a hacer o cuál era la idea. Desde el vestuario ya te vas a dar una idea porque a mí me gustaría que salieras en traje de baño. ¿No te comentaron eso? Para que se viera como más vacacional. O sea, quedaría muy bien. Contrastaríamos muy bien. A ver. Yo nunca hago cosas en traje de baño, número uno. Pero, digo, eso lo platicamos después porque lo del vestuario es lo de menú. Lo que me dieron, por ejemplo, es que te tengo hasta en el fondo de mi pantalla. Es que de verdad soy muy fan. Soy muy fan. O sea, tú crees que no, pero soy muy fan. Es un enfermo, amigo. En mi mente, así, pum, vemos y jamás. No, Chucho, estás tipo, o sea, no va a ser un programa para ti. Va a ser un programa para... Hay muchos como yo, créemelo, y va a ser un éxito rotundo. Y más porque yo le voy a poner la parte cómica. Ve, ahorita te estás riendo. Sí, pero de nervios. Ya te lo leí, ya. ¿Mandé? O sea, de nervios, como que... No, no. No, pensé que... Porque no puedo hacer nada bien. Oye, no, a ver. ¿Qué? Nada que ver. ¿No? O sea, sí te entiendo lo que... Lo de lo visual y eso, pero mi imagen no es así. Pero va a ser algo más allá. O sea, va a ser como de... No, 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 porque va a ser como familiar. Va a ser familiar. No, Chucho, mira. O sea, creo que van a ser concursos en sí por preguntas en la calle y cosas así. Es sencillas, o sea, no... Porque no quiero llegar a un como dice el dicho, ¿sabes? No quiero que lleguemos a ese pex de... Ay, como dice el dicho, el que mira para atrás se cae para adelante, ¿sabes? No. A ver, es que, a ver. ¿Qué tiene que ver como dice el dicho? O sea, como dice el dicho, es como una novela. Es que sí, te vi muchas veces en como dice el dicho y creo que eso era lo que faltaba. Visual. No sé si me doy a entender, ¿sabes? Enseñar. A ver. Que ya no sea tanto como... O sea... Sino el dicho, lo enseñes. Bueno, no, no, no. A ver. O sea, me da risa, pero me da risa de nervios. O sea, yo... Sí, yo lo sé, yo lo sé. Porque te está gustando, ¿no? Te está gustando. ¿Qué cosa? Pues la idea. O sea, lo que llega a pasar entre nosotros. Mira, a ver, este... ¿No está Paul ahí? ¿No está Paul? ¿Le puedes hablar? Sí, sí, sí. Le mando mensaje, pero pues no sé cómo veas esto que está pasando ahorita del proyecto y que puede, pues, terminar bien, ¿no? ¿O no? Pues sí. Es... Mira, ya hay que ver. Es que, es que mira, Paul, estábamos platicando del programa, ¿no? Y... O sea, yo creo que estamos llegando a algo, una chispa, una química, machín. Va a funcionar. Va a funcionar. ¿Verdad? O sea, sí, ya te gustó. Oigan, no sé, este... ¿Cuál sea la idea que tengan del... De la producción, ¿no? Es que a mí se me vienen unas ideas que, neta... Es que justo es un poco lo que habíamos como hablado, o sea, este programa como de los retos y demás. Chucho dijo, yo ya tengo como que varias cosas aterrizadas que quisiera platicar con Wendy. Entonces, bueno, ya vamos a ir a hablar un ratito. Güey, como que me dolió la... Déjame, voy por más café. Porque necesito café, porque a mí me duele la cabeza cuando no tomo. Es que va bastante información, es... Es bastante... Puta madre. Bueno, su micrófono está abierto. O sea, digo que está con madre. ¿Se quedó abierto? No, está con madre. Está con madre. O sea, va a quedar con madre y... A mí me va a encantar verte, o sea, conmigo todo el tiempo. Traje baño los dos, hace uno la coreografía de... Código fama, pero va a ser el código... Sucio Wendy. Ya me vi, ya me vi. ¿No? Bueno, este... Oigan, ¿por qué no hacemos otra junta otro día? Donde estemos todos... En traje de baño. Y... Usted no aprende, ¿verdad? Güey, ¿qué te pasa? O sea, no quiero ser grosera, pero ya. O sea, vamos a cancelar esta cita. No sé bien de qué estás hablando, pero yo no tengo tanta paciencia como para estar escuchando más tiempo esto. Y no quiero ser grosera, la meta. Ya entendí. Ya entendí. No, no, no. Podemos hablar en privado. Otro día hacemos otra junta, ¿no? A ver, Juan... Perdóname tu what. Porfa. Sí. Para que lo guarde. Juan, este... Ay, se lo pasas, ¿no? Tú luego... Es una broma, güey. Es una broma. Es una broma. Es verdad, es una broma. Perdóname, perdóname. Todo esto es una broma. Yo no soy así, neta. ¿Qué aguante? Yo hubiera mandado a la fregada luego, luego a este tipo enfermo. No, no entiende nada, no entiende nada. Entonces, acabo viendo. Si te ven toda su sección de pura broma. Ay, no, ya, oigan, qué malos, qué malos. Yo a ustedes nunca les hago broma, yo soy súper seria a mis cosas. Y aparte, ¿dónde lo van a pasar esto? Bueno, es un programa que estoy haciendo con los de Artemisa, la página de Artemisa para todos sus talentos, como tú que perteneces a este gran equipo de Artemisa. A ver, no, espérate. Pero, ¿dónde lo vas a poner? ¿En redes sociales? En redes sociales, ándale. Eres mi primera broma. La patadita de la buena suerte. ¿Va? ¿Va? Pero te gustó. Toma tu patadita. Aparte, me sabía todas las coreografías, amiga. Te investigué. Ah, sí. Reto, muro, mi Dios, de que ni me acordaba de eso. Y la de... Código fama, la verdad, ni lo hice bien, pero era todo. A ver, fuerza, aventura, música, acción. En código fama. En código fama, código fama. Para que veas mi memoria. Sí, ya me di cuenta. Ah, ya con que se rió, ya con que te reíste, ya. Esto está una buena... Hasta tengo calor del enojo, o sea, te lo juro. Pero bueno. Muchas gracias. Ya nos conoceremos en persona. Pero oye, si quieres desquitarte, tú puedes mandarme mensajito o pueden escribir aquí en el video. ¿Qué broma? ¿A quién les gustaría? ¿Y más o menos cómo? Y pues te puedes desquitar. Déjame pensar. Déjame pensar quién me cae mal. Mario. Chucho. Va a sacar todos los listos. Chucho. Chucho. Déjame de sacar la lista de todos los que me caen mal. Muchas gracias, amiga. Ahí vemos cuál. Sigan en sus redes sociales, ahí están apareciendo para que sigan a Gwen. Y pues nada, aquí estamos Chucho, el bromas. Y nos vemos en la siguiente. Chucho.